Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la Escuela de Papel y hoy vamos a hacer a Tsunade de Origami 3D. El viernes pasado ya te mostré también cómo hacer a Orochimaru y otro vídeo que ya tenía más tiempo en el canal es el de Jiraiya. Igual si no hiciste a estos dos personajes, te los voy a dejar en una tarjeta y en una lista de reproducción abajo en la descripción. También abajo te voy a dejar mis redes sociales, por ejemplo en Instagram ya te dije ayer cuántas piezas de cada color necesitábamos para hacer a Tsunade. Pero no te preocupes, igual te lo voy a repetir aquí. Usaremos estos 13 triangulitos de color azul fuerte, también 14 en gris, 25 verdes, 22 para la piel, 1 negro y también 38 de amarillo claro para el cabello. En total únicamente usaremos 113 módulos y si tú no sabes cómo se hacen, también tengo un vídeo donde te explico cómo hacerlos paso a paso desde el inicio. Para que así te queden de este tamaño como los míos y con la punta redondeada. Te dejo el tutorial ahí arriba en una tarjeta, para que vayas a hacer tus módulos de estos colores y luego regresas para armar a nuestra figura. Comenzaremos haciendo los primeros dos niveles. Para esto yo siempre hago dos pequeñas tiras de 5 módulos cada una, porque cada nivel va a ser de 10 módulos. Entonces voy a ir acomodando 5 módulos azules, uno al lado del otro y con un poco de pegamento blanco o resistol entre las puntas los voy a unir con otros módulos. Para esta primera tira voy a usar un módulo verde en un extremo y luego voy a poner dos grises en medio. Digo en medio porque en el otro extremo también va a ir un módulo verde para tener una tira como esta. Y luego vamos a hacer otra tira parecida, pero esta va a llevar los 5 módulos azul fuerte abajo igual que el anterior, pero todos los de arriba van a ser de verde, los 4 van a ser verdes. Cuando ya tienes estas dos pequeñas tiras hay que unirlas juntando los módulos azules de los extremos, igual con pegamento y con módulos verdes. En los dos lados va a ser igual con verde. Si tú no estás logrando hacer esta figura, entonces puedes necesitar hacer una para principiantes. Te dejo un tutorial ahí arriba en una tarjeta para que vayas a armar una figura más sencilla y después ya puedes hacer cualquier personaje del canal. Ese tutorial que te dejé es más explicado paso a paso desde el inicio. Ahora vamos a buscar el frente de la figura que es donde están estos dos módulos grises. Y justo arriba de ellos vamos a poner 3. Yo voy a poner entonces uno justo en medio y después otro triangulito igual azul fuerte de cada lado. Los 7 espacios restantes los completaremos de color verde. Para el cuarto nivel del cuerpo buscamos otra vez el frente y justo arriba de estos tres módulos de azul fuerte vamos a poner dos triangulitos grises. Lo restante una vez más va a ser en verde. Ahora el siguiente nivel va a ser invertido con las 10 piezas de gris. Invertido quiere decir que en vez de poner los módulos como lo estamos haciendo con la parte redondeada hacia afuera, esa punta redondeada va hacia adentro girando el módulo para que la parte plana nos quede por fuera. Y así hay que colocar los 10 módulos todos en gris para este nivel invertido. Aquí ya podemos ir abriendo lo de abajo que es donde están los módulos azules y juntando también los últimos grises que acabamos de poner. Esto te sería más fácil si desde el inicio hubieras usado una herramienta como esta. También tengo un video donde te explique cómo se hace esto y para qué funciona. Prácticamente hay que hacer la figura arriba de estos módulos rojos para que al final la desensambles y te quede abierto esto desde el inicio. Te dejo el tutorial ahí arriba en una tarjeta y también en la descripción de este video. Ahora comenzaremos armando el rostro para lo que usaremos los módulos piel y también los amarillos. El primer nivel va a ser con cuatro módulos de color piel en frente. Entonces yo voy a poner aquí dos justo en medio y en medio es arriba de estos dos grises. Después pongo uno igual piel de cada lado. Así tengo los cuatro que te dije que necesitábamos y luego lo restante lo completo con módulos amarillo claro. El segundo nivel de la cabeza va a ser con cinco piel en frente. Así que yo voy a poner uno en medio. Luego voy a agregar dos a la derecha y dos a la izquierda. De esta forma me aseguro de tener cinco piel como te dije y que todos queden en la parte de enfrente. Los cinco restantes de atrás son del color del cabello. Ahora para el siguiente nivel vamos a hacerlo igual que el primero de la cabeza. Con cuatro piel en frente y los seis restantes del color del cabello. El cuarto nivel del rostro es con cinco de cada uno de estos dos colores. Y el último nivel de la cabeza es completo con módulos amarillos. Lo siguiente será agregar los últimos detalles. Para los pies vamos a usar módulos que de un lado tengan negro y por fuera piel. Las manos van a ser de uno piel dentro de uno verde. Y vamos a usar seis módulos amarillos adelgazados que son los que nos quedaron. Si tú no sabes cómo se hacen todas estas partes de nuestros personajes, también tengo un video dedicado a cada una de ellas. Para que aprendas a hacer los zapatitos o pies, los brazos y las puntas del cabello. Te dejo esos videos ahí arriba en una tarjeta para que lo hagas con tus módulos que te quedaron. Y luego regresas para pegar todo a nuestra figura. Ahora ya podemos unir todo esto que hicimos a Tsunade. Comenzamos con los bracitos, buscando los dos módulos grises que están justo debajo del rostro. Luego en un lado hay uno verde y en medio de ese verde y del siguiente es donde vamos a poner uno de los brazos. Del lado contrario será igual, tenemos los dos grises, uno verde. Y en medio del verde y del siguiente ponemos el otro brazo. Ahora para los pies buscamos los dos grises pero del segundo nivel. Al lado de cada uno de estos grises hay uno verde. Entonces en medio del gris y del verde es donde ensambramos las puntas de los piecitos. Y luego ya las puntas del cabello siempre te lo dejo a tu elección. Para que las vayas acomodando en los lados según sea tu gusto. Yo lo voy a poner así como si fuera en forma de escalerita para que nos quede así por enfrente. Pero todo esto tú lo puedes agregar como te digo a tu gusto. Si quieres poner los bracitos hacia arriba o hacia abajo o como a ti te guste. Y ya para terminar el último detalle que tienes que agregar serían los ojitos. Que ya sabes que abajo en la descripción hay un enlace para que me mandes un whatsapp. Yo te contesto enviándote un archivo pdf para que mandes a imprimir tus ojitos en un papel grueso o fotográfico. Luego los recortas y los pegas en tu figura. Otro detalle importante de Tsunade es el rombito que tiene aquí en la frente. Este yo lo voy a cortar de papel azul. Aquí solamente pegué un módulo dividido en tres partes para que quede más grueso. Y ya con este papelito puedes ir cortando nada más la forma del rombo para que lo pegues ahí en la frente. Igual con pegamento blanco o con resistor. Yo no voy a pegar todo esto para no tardar más en mi figura y en este tutorial. Pero ya cuando la termines debería de lucir como esta. Si la haces o haces a algún legendario Sanin de los que tengo en el canal o cualquier otro tutorial o otra figura me la puedes mandar a mis redes sociales. Si es por Instagram es mejor para poder ver tus creaciones y compartirlas. Como último detalle también puedes agregar una cajita de acetato como esta. Igual tengo un tutorial que te dejo ahí en una tarjeta para que cuides mejor tus figuras y no se te ensucien. Entonces aquí en medio te voy a dejar un botón para que te suscribas al canal si aún no lo haces. También te dejo la lista de reproducción con los otros personajes de Naruto. Y otro botón para que te suscribas a mi canal personal. Así que eso es todo y nos vemos en otro video.